¿Sabes? Disculpa el atrevimiento Pero es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor En cuanto, pero amame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar Hasta que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amará Sé que me amará Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando 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 Te prometo discreción ante la gente Pero amame Y te lo dice Carly Pichardo La sangre nueva De la salsa ¡Súbelo! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Un poquito de combo Yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Un poquito de combo Sé que soy muy atrevida Al ofrecerte una relación de contrabando ¿Qué dices? ¡Suscríbete! 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 Gracias.